Hola que tal mis amigos de Viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal como de saber se está jugando la copa centroamericana el día de hoy la prensa de panamá hace comparación en sus clubes manifestando que sus equipos tanto el Olimpia como el Zapriza son como el Barcelona y el Real Madrid de España y que también tienen una rivalidad de los ticos y panameños sobre todo se quieren definir quién es el más fútbolísticamente de todo centroamérica tanto en selección y en clubes en mi opinión la selección de panamá estos últimos años está haciendo bien las cosas en el fútbol sin embargo costa rica ya no es la misma en el 2014 para mí fue una mera casualidad el día de hoy debate en prensa panameña contra los gerentes de Zapriza de costa rica y como de saber siempre meten a sus peleas a su papá méxico mencionando que la liga MLS ya superó la liga MX lo que no saben es que México y sus clubes son mejores que todos Zapriza y Olimpia ya que tienen historia y le respalda una infinidad de títulos sin más que decir escuchemos a estos panameños y ticos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios crack a mí me parece que Olimpia y Zapriza en la discusión ahí está no voy a decir que Zapriza está por encima porque me parece que está a photo finish Olimpia es Olimpia y Zapriza es Zapriza es como ver grandeza del Real Madrid y del Barcelona tienen este antagonismo sano algunas virtudes tiene el Zapriza entre ellos tener su propio estadio cosa que no tiene el Olimpia no tiene un estadio como el Ricardo Zapriza que caben cuántas personas 21 mil personas 20 mil personas en esta camiseta del Zapriza están acá en Panamá le trajeron una large le hubieran traído con la 7 y el nombre Ronnie y la sacan del parque pero suficiente con el detalle cuánto es el monto anual del plantel o sea cuánto cuesta el payroll la planilla del Zapriza en dólares bueno en realidad no son datos Ronnie que nosotros aproximado 5 millones preferible no 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 bueno andará por debajo digamos que anda por debajo de los 5 millones de dólares y por encima de 3 y por encima de 3 incluyendo el cuerpo técnico ese es el vecindario normalmente no nosotros no 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 damos este tipo de información pero ¿cuál es el temor? ¿tienes el mismo temor acá en Panamá? ¿Pueblo chico, infierno grande? no 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 para nada yo creo que nosotros creemos que el monto de la planilla no determina los resultados hemos venido trabajando consistentemente si no todos los años ganan los Dodgers, los Lakers, los Cowboys de Dallas en el deporte que yo digo que es el más equilibrado del mundo que es el deporte gringo así es sí pero eso no es garantía ¿verdad? ahora usted mencionaba yo me acuerdo los Brooklyn Nets de hace 3 años por ejemplo era una colección de estrellas Kevin Durant, Harden exactamente el otro que aquel además de un espectáculo extraordinario de producción de eventos y actividades y todo eso pero eso no garantiza entonces el monto de la planilla es importante sin embargo no es tan importante y el otro elemento de esto es el Zapriza es un equipo netamente desarrollador de talento entonces en la medida en la que nosotros metemos más talento propio en nuestra planilla no necesariamente se infla o sea la última gran venta del Zapriza yo recuerdo Joel Campbell en el 2011 un millón al Arsenal por ahí ¿no? sí, Manfred Ugalde hace dos años y medio al OML y acaba de ser transferido al Tuente en el futuro y al OML ¿cuánto lo vendieron? 250 mil dólares ¿cuánto? bueno en realidad fue un negocio como de 1.2 millones de dólares y ahora acaba de transferirse al Tuente por sí y les queda algo al Zapriza ahí una colita y dichosamente nos queda una colita ¿y cuánto lo vendió el 5? 5 millones de euros esa colita que es un 20% un 40% de la utilidad que queda después de rebajar el costo inicial la MLS que ya es la mejor liga de CONCACAF dándole con números a México y creo que si también juegan en México el equipo de Messi gane igual o el equipo de Godoy se impone porque son más prácticos, el Estados Unidos está haciendo a su manera una evolución de ya casi 30 años de MLS aciertos, desaciertos y lo que han hecho lo han hecho sin reventar el mercado no le están pagando 300 millones a Cristiano Ronaldo y tampoco a Messi, a Messi le han dado porcentaje